Dios te cuida mientras duermes, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 31 Por favor, cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos. Amado Dios, en este bello anochecer te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. Quédate en mí, habita en mi alma, te necesito siempre. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de tu amor y te agradezco, Señor, porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor. En la noche de hoy, tú estarás a mi lado. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad, para que no lleguen en ella pensamientos de maldad. De esta manera, nunca dudar de tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos y toda mi vida. Que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar, y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz. En la noche de hoy, en tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre tu altar, y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz. Te ruego a que alientes a mi espíritu a ser más puro, que le brindes energía y vitalidad a mi cuerpo, y motivación para vivir. Señor, por favor, continúo derramando tu bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche. Defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas, para que podamos disfrutar de un sueño reparador, que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros. Ahora que las voces se han callado, y los gritos se han desvanecido, mi alma se eleva hacia ti para decirte, creo en ti, espero en ti, y te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Con las esperanzas puestas en estas palabras, Oh, Señor de todos los cielos, te pido que me ilumines para esta noche poder descansar con un sueño profundo, que me libere de todas las cargas acumuladas durante el día. Mis ojos, presos de la tensión, solo necesitan cerrarse un poco, y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan, para que el sueño, desde ahora, forme parte de mis noches, y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso. Yo dejo en tus manos toda ansiedad, preocupación y estrés, y decido entregarte toda carga que esté en mi mente. Declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente, y declaro que tus manos están sobre mí. Que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi hogar esté protegido por tu hermandad de ángeles, que tu poder infinito expulse lejos todo mal que aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras. En tu nombre, Señor Jesús. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos, y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Concédenos salud en esta vida, ahora más que nunca. Renueva nuestras energías. Ilumina con tu claridad la terrible soledad de la noche. Escucha nuestras plegarias. Óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Tú me has librado y con tu paciencia me has ido convirtiendo en una persona de bien. Estoy agradecido, agradecida por alejarme de tantas tentaciones, por ayudarme a entender que mis caídas pasadas han sido perdonadas, y que el dolor de mis errores me sirven hoy como lección y advertencia para no volver al camino errado. Te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y librarme en mis batallas, y porque me ayudas a alcanzar el éxito en todo lo que hago. Gracias, porque los triunfos que me das no son para presumir, ni para engrandecerme a mí mismo, sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido, y te compadeces del que camina por tu senda por este mundo. Gracias, Señor, por los alimentos que me otorgas, y bendice los que me proveerás los próximos días. Derrama, como siempre, abundantes bendiciones sobre mi familia, porque, al igual que yo, ellos siempre te necesitan. Guárdame bajo tu abrazo, y guíame por el sendero de la benevolencia y el amor. Tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes que mi conocimiento es limitado e imperfecto. Mira el hambre que tengo por aprender de ti, por recibir de tu palabra. Hazme próspero, que comparta todo lo que sé, sin temor o egoísmo alguno, con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda. Que jamás haya en mí espíritu de competencia cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga. Deseo la paz. Sí, deseo ser feliz, deseo el bienestar de todos, y no solamente el mío. Que yo viva para generar felicidad, y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí. Soy tu hijo, tu hija, pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado, y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz guíe en mi camino, y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros. A todos los que caminan conmigo, y a todos los que habitan conmigo, viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día. Te agradezco, Dios, por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra, para que pueda prestar más atención a tu reino divino. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche, y que tu mano nos levante mañana temprano, para que celebremos con alegría la resurrección de Cristo, que vive y reina para siempre. En el nombre del Salvador Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados. Toma aire profundamente. Siente la presencia de Dios en la habitación en la que estás. Siente el Espíritu Santo dentro de ti. Cómo recorre todo tu cuerpo y te relaja y te mantiene con vida. Siente a Dios en ti. Buenas noches, hermanos y hermanas. Escucha esta poderosa oración antes de dormir y mira lo que sucede. Por favor, cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos. Amado Dios, después de este largo día, me dirijo a ti con alegría para agradecerte por todo lo que me has regalado hoy. Gracias, porque aún en medio de las pruebas y las tribulaciones, tu amor y tu bondad me permiten continuar. Y gracias porque cada día de mi vida puedo sentir tu maravillosa presencia, ayudándome y dándome la fuerza y la fe necesaria para seguir adelante. Te pido de corazón que me brindes un descanso reparador. Permíteme dormir plácidamente para así, al despertar mañana, vuelva a vivir un día nuevo lleno de bendiciones, colmada de victorias y nuevos regalos. Permíteme trabajar con amor y oriéntame para arar los campos donde crecerá mi próxima cosecha. Esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema. Tranquiliza mi mente, por favor, y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día. Te lo pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo. Libera el estrés y la tensión de mi cuerpo. Calma mis pensamientos y elimina toda inquietud, Padre Celestial. Te agradezco por todas las bendiciones en mi vida, la familia, amigos, el amor, la esperanza y un futuro seguro. Ayúdame a confiarte en mi vida. Dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos, querido Padre. Continúa hablándome cada momento del día. Permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer. Por encima de todo, protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí, Señor. Te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias. Concédeme un sueño reparador esta noche en el nombre de Jesús. Y gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean. Gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante. Cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza. Nunca permitas que suelte tu mano, mi Dios. No permitas que yo me aleje de ti. Y si lo llegaras a ser, te pido que me traigas de vuelta tus brazos como aquel hijo pródigo arrepentido de toda culpa, fijando la mirada en ti y sólo en ti, mi único y maravilloso Señor. Eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago. Sin ti no estaría donde estoy. Por eso te pido que nunca me dejes, que sigas acompañando mis pasos en todo momento, en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien. Sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre. No necesito millones de cosas, sólo te necesito a ti junto a mí, guiándome hasta que muera. Por eso te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo, por los alimentos, por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das. Concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. Las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. Me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando, que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor. Mientras duermo plácidamente bajo tu cuidado, por favor, observa mi vida, mi hogar y la vida de mi familia. Rodéanos con tu manto de luz y guía nuestros pasos por caminos ciertos, lejos del enemigo malvado, de las tristezas y de todo mal. Te pido por nuestra salud, nuestro sustento diario, por nuestros sueños y nuestros anhelos. Estoy listo, estoy lista para quedarme dormida y levantarme mañana por la mañana renovada, pensando cómo será el cielo. Estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por él mañana ni por lo que vendrá, porque sólo tú eres mi protector y mi todo. Gracias por amarme tanto, Padre. Gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día. Gracias por la luz, el agua, la comida, el trabajo y este techo. Gracias por la belleza de las criaturas, el milagro de la vida, la inocencia de los niños y el amor. Gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser. Gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege. Gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer. Gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad. Quiero, antes de dormir, perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día. También quiero disculparme si lastimé a alguien. Dios, bendiga mi descanso, mi cuerpo y mi alma. También bendice a mis seres queridos, mi familia y mis amigos. Bendice ahora el viaje que emprenderé en mis sueños esta noche. Gracias, Señor. Buenas noches. En el nombre de Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente y concéntrate en todo lo que quieres para mañana y los próximos días. Pídeselo a Dios de corazón. Con mucha fe confía en Él. Escucha esta oración para dormir rápido y profundamente. En paz me acuesto y al instante me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmos 4, 8 Cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo y toma aire profundamente. Amado Dios, aquí me encuentro próximo a descansar y te busco. Te clamo para encontrar el alivio y la calma que solo tu presencia me proporciona. Quiero dedicarte esta alabanza para darte gracias por toda tu ayuda en este día. Hoy ha sido un día largo y con muchas cosas, pero has estado a mi lado y me has sostenido incondicionalmente. Has sido tu compañía, mi fortaleza y te lo agradezco, Señor. Padre, te doy gracias por tu presencia cada día de mi vida. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. Gracias porque en este día nos has cuidado a mí y a todas las personas que amo. te pido que nos protejas durante esta noche. Durante el sueño profundo, acércate a nosotros. Permítenos dormir rápido y profundamente. Danos tu paz, Señor. Envía tus mensajes divinos a través de los sueños para que los podamos escuchar claramente. En este momento quisiera hacerte un pedido muy especial, Señor. Ayúdame a tranquilizar mi mente. Envuelve a mi espíritu con tu paz y tu calma y permíteme conciliar el sueño de manera rápida y profunda. Libérame de todos los pensamientos y situaciones que puedan alterar mi descanso. Ayúdame a sentirme tranquilo sabiendo que tú cuidas de mí y de los míos. Confío en ti, Señor, porque sé que a tu lado nada puede perturbar mi descanso, porque cuando siento miedo confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Por eso te pido, Señor mío, guíame en el viaje de los sueños. Me siento agradecido por todo lo que viví el día de hoy, tanto en los buenos hechos como en los errores que he cometido. Tú me das la confianza y la fortaleza para afrontar cada prueba con endereza y alegría. Me das los ánimos para tomar el aprendizaje de cada circunstancia de la vida. Padre misericordioso, que me has bendecido con tu gracia durante este día y durante toda mi vida. Dejo en tus manos mis incertidumbres, mis sueños y el futuro del día de mañana. Te entrego por completo mi cuerpo, mi mente y mi espíritu para que tú obres en mí la posibilidad de descansar profundamente para que pueda comenzar otro día con fuerza y energía. Gracias por darme la calma para un profundo descanso, porque yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigila mi sueño. Yo sé que tú cuidas de mí y de cada uno de tus hijos durante la oscuridad de la noche para que podamos dormir tranquilamente y sin preocupaciones. Gracias por permitirme renovar mis fuerzas esta noche para que pueda seguir cumpliendo con tu designio divino, ese propósito que has designado para mí, el cual con esmero y dedicación entrego mi vida. Padre, cuida de mi descanso, no permitas que lo interrumpan situaciones adversas o las pesadillas y que la maldad no pueda hacer daño mientras estoy en el viaje del mundo onírico. En este instante mis ojos se cierran, me entrego por completo a tu amor y compañía. Dejo todas las preocupaciones en tus benditas manos para descansar tranquilamente. Por favor, te pido que intercedas durante esta noche para que todas mis dificultades y problemas se resuelvan y que ya no tenga nada de que preocuparme en la vida. Santísimo Jesucristo, tú que viniste al mundo a mostrarnos el poder que habita en nosotros por ser hijos del Creador, que nos has compartido la fuerza que hay en la fe, bríndame la paz que hay en tu corazón para que en el descanso sea completamente reparador. Te pido que compartas conmigo tu sabiduría para que durante esta noche pueda sanar todo lo que mi alma necesite y así pueda ascender a los cielos. Deseo actuar de hoy en adelante de acuerdo con tu ejemplo y seguir tus mandamientos para crear la vida que anhelo. Jesús amado, te pido que abras mi entendimiento y que durante esta noche le permitas a mi imaginación crear los más bellos sueños para que al despertar pueda poner manos a la obra en su realización. Guíame para que mi vida sea una obra maravillosa llena de amor y abundancia. Yo en ti confío, sé que escuchas mis plegarias y que tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Me entrego a este profundo amor que siento al pensar en ti que sea tu maravillosa paz la que me ayude a descansar en esta noche, Señor. Sigo tu palabra con devoción porque como nos compartes en Proverbios 3 21-24 mantén la discreción y el buen juicio y jamás los pierdas de vista pues serán fuente de vida para ti y te adornarán como un collar. Así caminarás tranquilo y tus pies no tropezarán. Cuando te acuestes no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños. Gracias, Señor porque es por ti que no tengo miedo porque sé que tú velas por mí. Por eso te bendigo, Señor que me aconsejas aún de noche reprendes mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor porque sé que con Él a mi derecha nada me hará caer. Señor quisiera pedirte perdón a ti y a todas las personas que se hayan cruzado en mi camino hoy por si alguna de las cosas que haya hecho no han sido las correctas. Deseo caminar por tus caminos en rectitud delante de ti y de los demás. Con profunda humildad pido perdón. deseo recibir tu perdón y tu paz. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y pueda amarte más. Por favor bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Ayúdame a limpiar mis acciones de toda clase de egocentrismo y vanidad. Deseo actuar en tu voluntad y a tu semejanza. Deseo para mí desde hoy en adelante que el amor sea la base fundamental de mi vida y ser amor para todo aquel que se cruza en mi camino. Gracias, Padre, por dedicarme tu presencia esta noche y propiciar que pueda dormir con tranquilidad sintiendo tu compañía aquí a mi lado, tu amor y tu paz porque en ellos está la salvación. Ahora me acuesto en paz y me dormiré inmediatamente porque mi confianza está puesta en ti y sé que estás conmigo y que me cuidarás durante toda la noche. en este acto decreto que sólo bajo tu potestad despertaré mañana descansado y renovado sintiendo la gloria del Padre y del Hijo en el nombre de Jesús Amén. La mejor oración a Jesús para dormir y descansar en paz Felices los que van por un camino intachable los que siguen la ley del Señor Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón Salmos 119 1 2 Jesús de mi alma cuando eras peregrino en nuestra tierra tú nos dijiste aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y vuestra alma encontrará descanso comprendo estas palabras salidas de tu corazón manso y humilde y quiero practicarlas con la ayuda de tu gracia por eso quiero fundar mi esperanza en ti amado Jesús para alcanzar la gracia de tu infinita misericordia me ofrezco completamente a ti mientras duerma con todo mi ser de costado a costado porque quiero que mi vida esté cada día más limpia de pecado para que todas las bendiciones que tienes que tienes para mí lleguen sin distorsión y los milagros que preciso se cumplen prontamente sáname de mis dolencias y mis aflicciones así como san pedro y san juan sanaron aquel paralítico mendigo apostado fuera del templo invocando tu santo nombre yo también imploro a tu santísimo nombre Jesús para que te lleves contigo todos los problemas que me acechan y me quitan la tranquilidad en tus manos coloco toda mi vida en ti deposito toda mi confianza deja que la alegría y la seguridad de ser hijo de Dios se lean en mi rostro libera mis caminos de todo lo que me dificulte alcanzar mis metas liberame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro yo creo en ti mi adorado y buen Jesús y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado sé que he cometido errores pero te pido me ayudes a no volver a cometerlos hoy te repetiré muchas veces Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo gracias por enseñarnos a descubrir al hermano a tender la mano a presentar la otra mejilla a compartir el pan y el hogar gracias por ese vaso de vino con los que nos dices como se vence el pecado el hambre y la muerte saca todo mal pensamiento de mi mente y todo mal sentimiento de mi corazón enséñame a seguir tu palabra y que mis sentimientos y mis obras sean buenas ayúdame para alejarme de todo lo que no es digno ni grato ante tus ojos permite que mi vida a través de mis actos sea una oración continua de alabanza a ti esta noche te entrego mi destino para que mañana todo lo que emprenda sea para la gloria de Dios solo tú conoces cuáles son mis verdaderas necesidades aquello que tanto me falta solo tú sabes cuanto ansía mi alma ser verdaderamente feliz es por ello que lo pongo todo en tus manos para que se haga tu perfecta voluntad mantén tus ojos cerrados y a continuación si deseas pedir algo en especial para mañana hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para que se te haga realidad mira Jesús mi corazón pobre quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada derrama tu ternura y bondad para que mi corazón se sienta fuerte al empezar cada día a ti abro los proyectos y planes de mañana a ti te ofrezco lo que soy y lo que tengo a ti que eres Dios de la vida te pido fuerza porque mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en ti mi alma descansa en ti al recordar como te rebajabas alabar los pies de tus apóstoles entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad os he dado ejemplo para que lo que he hecho con vosotros vosotros también lo hagáis con los demás te alabo te bendigo y te doy gracias porque tus obras son perfectas tú me libras de la tristeza tú reparas mis fuerzas porque has dicho que tu gracia es todo lo que necesito para vivir por eso ahora mismo me abandono en tus manos y que la duda que ha sembrado el enemigo en mi vida se vaya se diluya y desaparezca por siempre acepto tu poder sobre mi vida y sobre todo cuanto existe santísimo señor jesús tú eres la fuente de todo bien eterno salvador te doy gracias porque traes a mi vida bendición paz y alegría invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad invade mi mente con tus sentimientos de amor y paz hágase tu voluntad con pasivísimo jesús concédeme la gracia de olvidarme de mí mismo para que pueda vivir totalmente por las almas ayudándote en tu obra de salvación ahora nos toca continuar tu lucha para que todo hombre y mujer sean queridos y respetados para que a nadie le sea negado el pan y el trabajo para que los niños puedan reír ilusionados si continuaremos tu lucha para que nadie se enriquezca con el trabajo de los demás y para que nadie tenga miedo a nadie por eso bajo tu dulce amparo busco refugio para romper toda potestad destructora aleja de mí toda maldad que pueda haber en mi camino y que me impidan alcanzar mis metas permite que mis pasos sean de tu agrado llenos de sabiduría amor paz prosperidad y abundancia expiraste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y se abrió el mar de misericordia para el mundo entero muéstrame el propósito maravilloso que tienes para mi vida yo acepto el plan salvador del padre eterno para mí dame tu paz y poder para que pueda agradarte en todos mis actos aceptar mis convicciones que bondadosamente planeas renuévame totalmente porque sé que es tu voluntad para mí en esta vida mi salvador Jesús creo que resucitaste y estás en este instante sentado a la derecha del padre celestial en tu trono de gloria intercediendo por mí y por todos mis seres queridos para que tengamos una noche de profundo sueño bajo tu cuidado para que mañana sea un día de gloria para el señor en tu nombre en tu nombre amén mantén tus ojos cerrados y respira profundamente ve relajando tu cuerpo en cada respiración profunda siente la presencia de Dios en toda la habitación que te rodea siéntelo y respíralo que tengas unos dulces sueños y si esta oración te ha traído tranquilidad por favor dale un pulgar arriba y compártela suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer muy buenas noches mis queridos hermanos y hermanas poderosa oración para dormir Dios te protege aún mientras duermes por lo tanto mis queridos hermanos manténganse firmes e inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano primero Corintios 15 58 por favor cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo y pídele al Señor todo lo que deseas para tu vida escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo un más mientras te dejas llevar por esta poderosa oración Dios mío una noche más quiero darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti haz que esta noche me libre de toda culpa y que mañana al amanecer nuevamente me pueda reunir contigo para seguir dándote las gracias por todas las bendiciones que me regalas te pido por favor que apartes de mí todo lo que me hace alejarme de ti me acerco a la puerta del perdón en gracia por favor restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma puedas pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento contenta con todo lo que contemplo como la eterna verdad Dios mío tú me das las manos de nuestro Señor Jesucristo para que me acaricie en los momentos del día también me das fuerzas para elevarme y sobre todo la vista para poder mirarte y la sabiduría para poder comprender que tu voluntad sea hecho no hay nada en mí que pueda prevalecer para siempre todo lo negativo que encuentre en esta vida no tiene que prevalecer para nada el Espíritu Santo siempre nos acompaña en esta vida me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas que cualquier problema que se encuentre punzando mi mente se diluya y desaparezca que cualquier dolor o molestia física se vaya como las nubes negras que se van con el viento llega la noche y con ella la hora de nuestro encuentro de presentarme ante ti tal cual soy amado Cristo permíteme permíteme tener un descanso pleno para poder continuar con las labores que el día me manda para poder seguir con mi tarea en este mundo para el crecimiento espiritual propio y de mis hermanos permíteme decirte lo que mi corazón siente lo que solo a ti puedo contar lo que solo tú puedes comprender enséñame guíame guárdame abrázame y ayúdame bendice esta noche bendice mi vida y la de mis hermanos para el bien común Jesús mío creo firmemente que tú eres infinito en misericordia te ruego en esta noche que me ayudes a aprender de tu compasión y así pueda yo también cambiar y perdonar las cosas y personas que no me atrevo en esta noche te entrego todo resentimiento todo odio y toda ofensa me dispongo a descansar con un corazón purificado para liberar todo el estrés que pude llegar a acumular durante el día dame tranquilidad esta noche dame amor y manténme en el sendero del bien de donde no debo salir bríndame una oportunidad para ser mejor y si fallo no desconfías de mí dame otra oportunidad tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda para ti Jesús resucitado que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo esta noche no quiero quedarme dormido sin sentir en mi alma la seguridad de tu misericordia tu dulce misericordia completamente libre te agradezco Padre mío porque has sido la sombra que me ha cubierto todo este día Señor todo a mi alrededor es silencio y calma envía tu ángel de la paz a esta casa relaja mis nervios calma mi espíritu libera mis tensiones inunda mi ser con silencio y serenidad cuídame querido Padre mientras me entrego con confianza para dormir como un niño que duerme feliz en tus brazos tu bendición sea para nosotros en la tierra para los que creen en verdad e ilumine a quienes no creen toda gloria y poder que posees se postre sobre nosotros para ser mejores Padre que tu gloria y poder se manifieste en mi vida hasta el fin de mi tiempo terrenal agradezco tu ayuda pues siempre estás a mi lado no hay nada que pueda afectarme cuando tú te encuentras a mi lado ni la espina ni las sombras ni las tempestades me dañan pues tú me proteges Padre Santo por ello acudo a ti para darte gracias por este regalo te pido fuerza para poder continuar te pido descanso para levantarme con ánimo esta noche dormiré como duermen los niños pero no hay nada con seguridad y sin temor pues sus padres los cuidan dormiré en paz y con inocencia porque tú me proteges gracias Padre Santo por tranquilizarme ahora dormiré sin pensar en nada más ahora mismo soy testigo de tu misericordia y poder alabado sea Señor Señor venga tu gloria a nosotros gracias por regalarme la vida y darme la oportunidad de corregir mis errores gracias gracias totales ahora dormiré dormiré tranquilamente en el nombre de tu Hijo Jesucristo amén mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente en cada respiración sienta el Espíritu Santo ingresando en tu ser deja deja que el Espíritu Santo recorra todo tu cuerpo y lo vaya relajando poco a poco nota como cada músculo se va soltando acompáñalo de respiraciones profundas y deja que la presencia de Cristo obre en tu vida y si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un profundo sueño y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer muy buenas noches mis queridos hermanos y hermanas poderosa oración de la noche gracias Dios en paz dormiré deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón Salmos 37 4 por favor cierra tus ojos toma aire profundamente y concéntrate en todo lo que deseas para esta noche y el día de mañana y pídeselo a Dios de corazón no hay noches frías oscuras ni solitarias que no puedan convertirse en calor luz y compañía no hay ausencia de amor ni temor que no se pueda ser arreglado por ti mi Señor oh mi Dios alivia mis dolores profundos y permíteme dormir con tranquilidad muéstrame la felicidad anhelada que la luz de tu rostro ilumine mi ser ayúdame no te alejes de mí yo sé que tú deseas que viva en completa paz sé que tú deseas que aún en mis horas de descanso yo pueda disfrutar sé que tu mayor deseo es que yo pueda ser feliz en todo lugar y en todo momento de mi vida ayúdame a tener sueños conforme a tu perfecta voluntad y a descansar lo suficiente para mañana servirte aún más no permitas que el enemigo pueda obrar mientras descanso en tus brazos hoy te pido que me des unos sueños maravillosos ayúdame a soñar con el cielo quiero conocerlo muéstrame a través de mis sueños cosas que aún no conozco y revelame allí la maravillosa voluntad que tienes con nosotros aleja de mí cualquier clase de pesadilla señor no permitas que el enemigo me infunda temor ni de noche ni de día no permitas que el enemigo se robe mi gozo y ayúdame a confiar en ti sin importar lo que el enemigo me diga mantén mi cuerpo funcionando durante toda la noche perfectamente que todos mis órganos funcionen hasta el momento en el que se despierte y que sea así mientras esté en esta tierra todos mis días y siempre quita todo el estrés y el cansancio que el día me pudo causar y no permitas que la preocupación por el día de mañana me quite tu paz porque cada día se resuelve a sí mismo minuto a minuto segundo a segundo ahora me encuentro aquí en el presente junto a ti mi Dios todopoderoso respirando profundamente hablando contigo sintiendo tu espíritu en mí con el cual recibo tu sagrada sabiduría para ser mejor persona cada día ¿qué haría yo sin ti? ahora has puesto en mi corazón alegría mi ser está gozando de tanta felicidad y mi alma ha encontrado la calma perfecta para adentrarme en un profundo sueño tú me protegerás por esta razón te pido que durante esta noche me libres de todo mal el alivio se esparce por mi alrededor tengo calma estoy en paz mi mente se concentra para dormir bendito Dios gracias por tu poder quiero agradecerte por este hermoso día que me has regalado gracias por todo lo que pude experimentar y aprender en este día gracias por protegerme como lo haces todos los días y te agradezco también por amarme y cuidarme cada día te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana te confío mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos justos querido padre continúa hablándome a cada momento del día permíteme conocer la paz perfecta que solo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones revisa mi corazón revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño hoy le digo el temor que ha perdido el poder sobre mi vida en el nombre de Jesús bendice mi noche para sentirme lleno de valentía y coraje para enfrentar toda situación que me toque vivir desato la unción del Espíritu Santo que rompe la esclavitud espiritual y me libera de toda clase de temor concédeme la gracia de vivir de acuerdo con tu palabra para que me guíe en el camino de la vida para ganar en sabiduría que tanto necesito para transitar en el día a día para enriquecer mi devoción a ti para ganar sentido común para fortalecer mis relaciones con el prójimo para llevarlo todo a la perspectiva tuya no la de mi propio yo concédeme la gracia de llevar una vida en oración que me permite crecer interiormente y llevar el peso de mis aflicciones y también al salir al mundo exterior poder ser testimonio de tu verdad en mi entorno familiar social o profesional que mi vida no sea una vida a las apuradas sino una vida de servicio a los demás como manera de servirte a ti y testificar que vives en mi que mi corazón se llene siempre de tu presencia porque quiero ser hechura tuya no permitas nunca Señor que las dudas me atenacen que las incertidumbres me venzan que el materialismo y el individualismo me derroten que sepa ver Señor que tu gracia es suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día que sepa ver también que los contratiempos los problemas las dificultades o cualquier experiencia de sufrimiento tienen una perspectiva nueva cuando tú te haces presente en mi vida acrecienta Señor mi fe para que pueda descubrir el poder el consuelo y la fortaleza del Señor en todas y cada una de las experiencias de mi vida que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detengan ellas ayúdame a tener entereza para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida eucarística plena ayúdame Señor a vivir como vivías tú ayúdame a ser apóstol de tu amor necesito Señor para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir el corazón ven Señor por medio de tu santo espíritu y transforma mi corazón hazlo dócil y humilde generoso y caritativo Señor al igual que tu amor me levante y me transforma haz que mis actitudes sirvan para levantar transformar y vivificar al prójimo por medio del amor ven Espíritu Santo y enséñame a amar abre las puertas de mi corazón concédeme Espíritu Divino los dones de la alegría y la esperanza para que con las heridas de mi corazón sanadas pueda abrirme al mundo con amor y que nunca me aleje de la oración Señor porque no deseo más que amar al prójimo viéndote a ti en el nombre de Jesús Amén Amén Si ya estás en la cama mantén tus ojos cerrados y duérmete profundamente nos vemos mañana en un próximo video y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer ser oria jungle oria jungle oria jungle oria jungle oia jungle oia jungle oia jungle oia jungle Audio 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 Jungle AudioJungle 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 AudioJungle